Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Nicolás, Judith, Luis Fernando y todos ahí en sus casas. Rawil Multiplaza les presenta las pinceladas deportivas. Rawil Multiplaza, ubicado en la calle Antonio de la Maza, esquina Doctor Guerrero, en Moca, apoyando las actividades deportivas de nuestra provincia y el país. Rawil Multiplaza y vámonos inmediatamente con lo que ocurrió en la Serie Mundial de Béisbol del Caribe. Así le llaman algunos a la Serie del Caribe, donde participan cinco equipos y qué bueno. Yo pensé que este era el año de Cuba realmente, pero ganó Puerto Rico. ¿Qué yo quiero tocar rápidamente? No estoy de acuerdo con la clasificación, el sistema que se utiliza para llegar a la semifinal y finales. No es justo que un equipo ganando cuatro juegos puede darse el caso de que ganen cinco juegos y pierdan en final. Entonces, con tres ganados, tres perdidos, Puerto Rico, que nadie le dio nunca posibilidades. Bueno, República Dominicana fue con un equipito y así subió la cosa. La suerte no le acompañó por encima de la calidad. Entonces, cuando, inclusive en el juego, con cero ganados, dos perdidos, Dominicana, Licei, se veía a Dominicana, se le daba como favorito frente a Puerto Rico. Entonces, se van a diez innings, México, que es difícil que México pierda en su país una serie de esta naturaleza. Una a cero, señores. Usted dirá, bueno, un excelente juego y todo. Sí, el resultado dice una a cero. Pero me voy. ¿Qué yo preferiría? El quinto y el cuarto lugar eliminado. Segundo y tercero, un juego de semifinal. Y el equipo que gane la serie regular a final directamente. Entonces, usted más o menos tiene los dos mejores equipos realmente en la gran final. Pero no está mal quien dice que es correcto ese sistema de clasificación. Lo respetamos y más allá lo aceptamos. Pero como que es injusto y ya ha ocurrido en otras ocasiones. Pero Puerto Rico es el que va y está celebrando. Felicidades a los puertorriqueños y que gocen. Vámonos a un video que tenemos ahí, que nos comprometimos el lunes pasado con Juan Santiago Chavo Cabrera. No le invitamos a venir. Ya le estuvo aquí el lunes. Que quede eso claro. Pero sí, vamos a pasar todo lo que ocurrió el pasado domingo aquí en Moca. Con la presencia del licenciado Danilo Díaz, quien es ministro de Deportes. Pero que ahí quedó demostrado que Juan Santiago Chavo Cabrera se le está reconociendo el trabajo que ha venido realizando durante 16 años al frente del deporte gubernamental. La imagen es, por favor, la imagen que tenemos por ahí. Porque la verdad es que vi el trato excelente, exquisito, que le dieron. Ahí vemos en la cancha del Nuevo Puerto Rico, donde iniciaron los trabajos de reinauguraciones en Nueva Española, que nosotros esperamos que retomen los torneos importantes que allí se hacían. Atención, los miembros de la Junta de Vecino, los miembros, no tiene sonido, no tiene audio me parece. Entonces, los miembros de la Junta de Vecino, los líderes deportivos de allí y la directiva del club, si es que tienen, el club Juan Pablo Duarte, directivo, que se pongan de acuerdo, no deben seguir con los chismes que ha afectado mucho. El club Leonte López, un club que por el nombre que tiene, la ubicación en los López, debe fortalecerse a nivel de la dirección, fortalecerse a nivel de la práctica y demostrar realmente que están en condiciones de seguir participando. La cancha Javier González, extraordinario, joven, valioso, de esa comunidad de la parte baja de Moca, ahí por donde está el comedor económico, vienen desde hace unos años trabajando fuerte por el deporte en ese lugar. Marinito, Jonathan, está al frente de eso. La cancha Las Flores, el club Magdalena Díaz, se llama atención, no se llama Cancha Las Flores, Club Magdalena Díaz del barrio Las Flores. Ahí vemos en la cancha de los maestros, Renito María es presidente de Azovay, está dando las gracias al ministro de deportes, en la presencia de Diloneo Valles, gobernador, Juan Santiago Chavo Cabrera. Y fue un recorrido casi completo. Se le permitió a los dirigentes deportivos que conversen, que conversaran con el ministro de deportes, con las otras autoridades que estaban. Estuvieron acompañados de Carlos Alberto Amarante García, quien es diputado, diputado que ha identificado con el deporte y la juventud y es vicepresidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Y eso a nosotros nos agrada, porque nos da oportunidad al sector deportivo de llegar a ese estamento, que es muy importante. De manera que felicitamos a Juan Santiago Cabrera, al ingeniero Antonio Iberas, quien donó toda la pintura que utilizó en estas canchas de baloncesto sobre todo, y voleibol también. Antonio Iberas es el presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia de España, pero no tiene compromisos con hacer esas donaciones. Sin embargo, él lo hace porque es un hombre íntegro, es un hombre que disfruta de las actividades deportivas en sentido general, sobre todo el baloncesto. Y hablando de Anthony Iberas, aunque él no es presidente del club San Sebastián, hay un torneo muy interesante que se va a realizar U21 muy pronto. Por el lunes continuaremos con esto. Rauil Multiplaza, les presento las pinceladas deportivas.